Hola, hola Hola, hola Hola, hola Oh Yeah Si te volas, te volas, te volas Si no la conseguis, tú te desesperas Si te volas, ya te volas, ya te volas Puedes que la base se ve como bebes Si te volas, ya te volas, ya te volas Si te volas, ya te volas, ya te volas Puedes que la base se ve como bebes Si te volas, ya te volas, ya te volas Si no la conseguis, tú te desesperas Si te volas, ya te volas, ya te volas Puedes que la base se ve como bebes